A falta de pruebas y errores en la detención, nueve maestros de Tiapas fueron liberados luego de ser acusados de cometer actos vandálicos como haber mantenido un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y participar en el Libramiento Norte de Tuxtla Gutiérrez. Luego de ser detenidos, los maestros fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Por tanto, fue abierta una carpeta de investigación por los presuntos delitos cometidos. Tras los hechos, integrantes de la CNTE se manifestaron en las carreteras del Estado y bloquearon edificios del gobierno para exigir la liberación de sus compañeros a pesar de haber sido liberados. Los maestros informaron que las protestas continuarán hasta que se les otorguen los pagos atrasados. ¡Suscríbete al canal!